En Peruanos en el Mundo nos vamos a la Autopista 95, una empresa de envío que es la unión de dos países. Nosotros buscamos siempre la satisfacción de los clientes. Bueno, es una ciudad que de verdad al principio en el año 2003, bastante más chico, pues te daba muchas oportunidades de emprender. En Queens se habla muchos idiomas, pero se come en un solo lugar. Les estamos esperando con la mejor comida peruana. Peruanos en el Mundo, cruzando fronteras.